cuarto vídeo consecutivo de esta serie de bares clásicos de la ciudad de buenos aires y tal vez hoy sea el día en el que menos sufra esta camisa cerrada hasta el botón de arriba porque afuera están haciendo 10 grados y entiendo que en otras partes de este hermoso país que tenemos hagan 10 grados pero bajo cero y el frío se sufra más pero acá para mí que no esté acostumbrado ya lo estoy sufriendo así que me voy a poner el coso este la cabeza la tengo cubierta porque la boina bastante abrigada hoy voy a salirme un poquito de la zona de micro centro de lo que es todo donde estaban los vales anteriores que fui a lavar que si no lo veo les dijo acá una playlist y al final de este vídeo para que vean un vídeo atrás del otro por si aún no lo vieron hoy es el cuarto vídeo consecutivo y estoy yendo a un lugar que me queda un poquito más cerca para ser exactos estamos yendo y digo estamos porque no voy solo tengo un invitado en el capítulo anterior les dije lo invitamos al dandy millenial a un un cafecito y ya me contacté con él me dijo estoy yendo para allá pero voy en bici un tipo dedicado con una bici de época y ahora viene todo vestido deportivo y me mato me mato por favor no a ver a dónde que estamos yendo estoy buscando un montón les pregunté en instagram cuál me recomiendan después me metí a buscar en wikipedia y hay un montón la lista de bares notables son muchísimos monte carlos cierra las 21 horas si las 21 horas pero el año pasado ya lleva un año cerrado este bar y en google maps no lo decía así que vamos de nuevo hola soy ramita y hoy vamos a ir al museo fotográfico simic una cafetería con muchísimas cámaras fotográficas de época ubicada en el barrio de chacarita para no hacer esperar a mi invitado al dandy millenial voy a salir ya así tampoco voy corriendo y después transpiro tengo toda la parte de acá abajo arriba del culo todo transpirado esa información nadie la quiere saber a mí así que voy a salir ya que son las 4 menos 20 comí recién ahora me voy a tomar un cafecito con alguna torta algún budín de pan digestivo quien te dice nos vemos en el museo simic en el museo simic Bienvenido Muchas gracias Bienvenido a este hermoso canal Que me decías que no lo conocías Esto fue un logro Le mandamos un saludo a Naka De Japatonic Que me escribió Ya le escribí, escribí Así viene con vos a bajonear Acá estamos La gente te pidió igual En los comentarios Darío se volvió loca la gente La gente sabe tu nombre ¿No lo sabe? ¿Nombre de Real? Sí A ver, en las redes Estoy como Dandy Millennial En todas Pero mi nombre de Real Es Santiago Santiago Le vamos a decir El Dandy Millennial ¿Te gusta ese apodo? ¿Te lo pusiste vos? ¿Te lo puso alguien? Me lo puso un periodista De Infobye Que aparecieron a hacerte una nota Claro Pará Yo quiero sacarme una duda A ver si fue un efecto Mandela O fue algo real Vos el comentario Con el que respondiste A ese meme Que estaban todos compartiendo De cómo se vestían antes Y cómo se visten ahora Lo respondiste una sola vez O lo copiaste y lo pegaste En un par de comentarios En un par de tweets A ver El mismo mismo comentario A ver, no me acuerdo Lo tengo contra las cuerdas Sí, sí, sí Me tiene acá entre las fotos Y estoy Está lleno de cámaras esto Así que Creo que lo copiaste Lo redactaste más o menos Sí, en el mismo lugar Después se copió y pegó La gente se encargó De copiarlo y pegarlo En cualquier lado Por ejemplo Obedían a alguien Disfrazado de Barney Y le ponían Yo me he visto diario Y así porque Fueron muy creativos En eso Che, ¿y fue a partir de eso Que te empezó a seguir gente? O ya de antes Te venías siguiendo gente Porque hacés presencia En algún lugar O te sacás fotos? Twitter me empezó a seguir La gente por eso Me pasaron el tweet De Tati Tati Real Y me dijeron Che, mirá Esta chica está comentando Que por qué Los hombres ya no se visten así Y yo me dicen Es tu momento Es que era tu momento Claro Y me hice la página esa De Twitter Y comenté eso Ese fue el primer tweet Ah, ok O sea que de ahí Decidido Sí Y otra cosa Que no sabe la gente Es que Lo escribí redundante a propósito Ah, ok Yo diariamente Ando vestido así Porque es mi forma diaria De vestir Diariamente diario Y sabía que Ese comentario Iba a pegar De esa manera Y sí Pegó Pegó Se convirtió en un copy paste Y hoy es la manera De hacer algo viral En Twitter Por lo menos Sí ¿Vos te vestís así diariamente? No hay un día Que te pongas una camiseta Es de una Dos, tres décadas ¿Qué año son? 1880 A 1940 Ah, no Son unos pares Y lo que tenés puesto hoy ¿De qué año es? Y mirá La moda masculina No cambió muchísimos años Entonces Este saco Este traje En realidad Es de la década del 70 De la década del 1970 Pero yo Al agregarle Un botón más Lo llevé mucho más atrás En el tiempo Así que 1900 1890 1920 Con él Abriste el saco A ver Veamos el detalle De el chalequito También, eh Ojo El monóculo lo usás Recién cuando estábamos Viendo la carta Te lo pusiste ¿Tiene posta? ¿Tiene aumento? ¿De cuánto? Cuatro De cuatro En este tengo cero Ah, tenés uno de... Ah Este lo tengo de decoración Pero escuchame una cosa En 1940 no había Lentes de contacto Sí Ah Otra vez Contra las cuerdas El Dandy Millenium Eh, vinimos acá Sería bueno Hacer un programa Que se llame Contra las cuerdas Ya existe Seguro Sí, seguro Yo digo Cuando algo se me ocurre a mí Que soy un mediocre Se le ocurrió a un montón De gente más Estamos en un bar Que funciona Como que el atractivo Principal Es el ser un museo Fotográfico Acá también se dan clases ¿No? Sí Vi afuera que decía curso Pero me dijiste Que vos habías venido antes Que te sacaron fotos Sí, un... Digamos el... Voy a comer una mediaruna Mientras vos hablás Si no te molesta El que da el curso acá Es Conocido mío Y le dice Vos sos el modelo perfecto Para hacer este tipo de fotos Da guerrotico ¿Te sacan muchas fotos? ¿Te llaman mucho para hacer fotos? Muy poco Vos tenés data muy dura La pilcha La bici del año... Pero la bici está perfecta encima La bicicleta es del año 40 ¿Qué marca él? Dayton Inglesa Hay muy pocas acá, ¿no? O algo así Porque cuando llegamos Había unos señores Que cuando entró él con la bici Se quedaron mirándolo, ¿viste? Dijeron Es la Harley de las bicis ¿Qué es lo que está exagerando? Este señor Puede ser A ver, si me decían Es una Harley Del año 40 Ahí sí Te la creo un poco más Pero igual Es una bicicleta Inglesa Antigua Son resistentes Son fuertes Y he visto Muy pocas antiguas Por acá Mi ideal sería El velocípedo El de la rueda alta Ese sería El indicado para mí Me dijo Naka Uy, tengo miedo Que te pregunte algo En particular Me dijo Rey, pregúntale al Dandy ¿Qué pasa en la calle Cuando se cruza Con la gente Que le dice cosas? ¿Cómo responde? Porque hay gente Que dice como Uy, en realidad Como que La mayoría va a reaccionar Como Uy, mirá este chabón Qué preciso Porque no es como Más o menos Como yo acá Jodiendo un poquito Con la boina No Lo tuyo es preciso Hasta 1940 Pero la gente Se lo puede tomar a mal O se piensa Que hay una confianza Que no existe Y te dice ¿Dónde estacionaste El DeLorean? ¿No? Varias veces ¿Dónde está el caballo? Ah Cuando estaba con las botas Muchas veces Me dijeron Cambiaste el caballo Con la bicicleta Ah, y respondiendo A la pregunta ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? O sea ¿Cuál es tu respuesta Esa que quieren Naka Que me cuentes Que le das a la gente Cuando te tiro un comentario Malabonda En la calle Capaz Algo algo A donde va la pregunta Mirá La gente Que me critica por redes A veces me la encuentro En la calle Y Muchos no dicen nada Como que se quedan callados Ok Por miedo A como pueda reaccionar yo Pero otros Si me dicen Y me dicen lo mismo Que por redes Eh, ridículo No se que Bla, bla, bla Y les regalo un caramelito ¿Andas con un caramelito Media hora en el bolsillo? Un par de veces Habré andado así Simplemente para Hasta este Para esta situación Y un te quiero O algo así Algo bien tierno Pero los descolocás Que ellos esperan Una reacción negativa Como que ir a pegar O algo por el estilo Pero no Es ridículo Muchas gracias Yo también te quiero Algo así, viste Eso es lo peor Devolviendo amor Sí Poniendo la otra mejilla Vos Y pero es que Hay que manejarlo también A veces la gente se pone muy intensa Esperan mucho de uno En esta ocasión Pedimos Media lunas Tres media lunas de manteca ¿Soy de las de graso manteca vos? Nos pedimos de manteca No Igual cualquiera Es lo mismo Está muy buena La verdad que Encontrar un bar En Buenos Aires Que falle En el punto de café Con tres media lunas Es muy complicado Son más o menos Estas media lunas Que hay en todos lados El café está cumpliendo No está quemado Que eso es un problema Que pasa en un montón de bars De que te dan Todo el café quemado Acá lo que me está faltando Es el Vasito de soda Me arruino Eso me arruino Acá el té de mandarina Naranja y pomelo Está espectacular Vos estabas para una vierna Me dijiste Sí, bueno Pero Yo te fallé No, yo te fallé Te pido mil disculpas No sé si las voy a aceptar Vos me estabas contando Que no es solo Una forma de vestir Quiere decir Como que no ando nada más Vestido de una época Sino que también De alguna manera Reivindicás O luchás Porque se mantenga Cierta costumbre De ciertos edificios Históricos Hay por Vicente López Sí, por Sudaya Sí Hay dos edificios Históricos Que uno es La panadería del Progreso Estaba en Sarmiento Y Lavalle Que es una panadería De los años 30 De estilo italiano Muy linda Que le iban a tirar abajo Y otro edificio El Cine Teatro Electra Que también Una vez que A ver Fue Cine Teatro Y después fue El Blockbuster Cuando cerró Blockbuster Lo iban a demoler Avenida Maipú Una zona muy Muy cotizada El terrenito ahí Vale Claro Y bueno A juntar firmas A hacer grupos De Facebook No a la demolición Del Cine Teatro Electra No a la demolición De la primer panadería De Vicente López No era la primera Ya desde muy chiquitito Metía Ese ¿Cómo ustedes le dicen? Clickbait Sí, clickbait Clickbait para que la gente diga Bueno, la primera No es la primera No la tienen abajo Por lo menos Claro Y pedí En ambos Que se conserve la fachada Hicieron caso Conservaron hasta el cartel De panadería Arriba Bueno, en zona sur De donde soy yo En Adrogué Me acuerdo que han hecho Desastres Permitime decirte Que han hecho desastres Con un montón De edificios históricos Pero que le han cambiado La fachada Que le han cambiado El color Todo por poner un local Que después termina Cerrando los dos años Bueno, acá pusieron un night Era un edificio Claro, no Por lo menos lo veo Yo comí recién Y me estoy clavando Tres medialunas ¿Y lo que te hago Hablar a vos? Tres medialunas Para dos personas Que miseria, chico Que miseria No, y además Hay una ley Que protege De edificios anteriores A 1941 Pero se la pasan Por la raja Esa ley debe estar Guardada en un cajón Mojado Lleno de humedad ¿Y tu familia ¿Qué onda? ¿Le cabe también esa? ¿O? No, no No Te dicen, hijo ¿Por qué no fuiste flora? No, 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 no ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal Para que no seas rolinga? ¿Entendés? ¿De qué laburás? Trabajo en compra y venta de antigüedades Y ahora me estoy dedicando a la restauración ¿Qué pregunta más, boluda? ¿Tú tenés un local? Por internet Por internet Vos, restaurás Yo te llevo esta mesa De hecha mierda Y de acá nueva Si para vos Eso está destruido No, no está perfecto No, no Todo lo que está acá Perfecto Sí, me imagino que está mal Empecé hace poco a restaurar Me compré un mini torno Y es Se me abrió otro mundo Uno no sabe que necesite un mini torno Hasta que lo tiene en las manos Esa cosa te salva ¿Pero tu familia? ¿Alguna relación con las antigüedades? No, no Mi mamá también es El es juntar así en la calle Como yo Que veo un volquete Y me tiro Chantarrera Sí Y a veces Competimos A ver quién se encuentra a lo mejor Íntimamente no se está encontrando mucho La gente no está tirando Es que ya no se tira nada Porque es todo carísimo Sí Mucha gente también se avivó Y se puso a restaurar cosas No sé si restaurar Pero sí vender Ahora con Mercado Libre Y todo eso Podías llegar a encontrar Una cámara así Tirada en la calle No, sí Bueno, eso Pero Estas cámaras ya no se encuentran Yo estudié fotografía Yo, vamos a hablar de mí ahora Yo estudié fotografía hace 12 años Y de estas había en la casa de todos Y le decías Che, esa que no la usa tu tío Me la das Sí Ahora no te la da nadie Claro Ni en pedo Ahí no habían fotógrafos De golpe hace 8 años Que se plagó de fotógrafos ¿Sabés sacar fotos vos con estas cámaras? No No, estas llevan Una placa de vidrio Llevan Ah, no Estas, vos estás diciendo Las que tienen fuelle No, yo te digo Para hacer este tipo de fotos Yo te digo Las otras Las que son más Como esas Las directas No, estas Tienen mucho No tanto No Apertura, velocidad Y sensibilidad Tres cosas Nunca las usé En cambio Una de estas Llevan líquido, revelador No, esto sí Esto sí Yo a veces discuto Porque la gente Insisto con que en la escuela Tiene que haber una materia Que se llame fotografía Y que la tengan un par de años Porque que la gente entienda Cómo sacar una foto Pero es que Antes tenía que hacer un curso Porque manejar esto Con el fuelle El revelado La empleadora Como hay ahí para el tamaño Sale mal Y la borrás Y la sacás de vuelta Y de vuelta No te digo que te enseñen a revelar Pero que te enseñen a encuadrar A entender de dónde tiene que venir la luz Y ahí es como que bueno De golpe somos todos lindos Y además la historia De la fotografía De cómo nació Que se investigue Sobre Luis Daguerre Quién fue Y es algo tan lindo La fotografía Que se está perdiendo No No, no, no Perdiendo Pero Yo sí Vamos a tener una discusión Larga y tendida Fuera de cámara Pero yo siento que Que perdiendo No, hoy hay un montón de gente más Que está sacando fotos Que se está descubriendo A base de la prueba Y el error Porque ahora tenemos todos cámaras Antes la cámara era solo para La gente que podía comprarla La gente que podía usarla La gente que podía estudiar para eso Hoy es como bueno ¿Qué es mi celular? Todos Si alguien te dice que no tiene una foto Es porque no No sé Es imposible Yo me acuerdo de bajar fotos Al Yo quiero encontrarme con alguien que sea Que tenga el estilo que tenés vos Pero del 90 al 2005 Si lo tienen Me avisan Me pasan el contacto Quiero Quiero alguien que esté sacando Que ande con un reloj Que tengan chicles adentro ¿Viste? Eso Que saquen fotos con una EasyShare Esos ya aparecen más igual Hay como una tendencia A volver al 2000 Sí, está bueno Volver un poco Al pasado Ver donde vienen algunas cosas Y rescatarlas Hay cosas que mejor dejar en el pasado Pero otras cosas Volverlas al presente Y mantenerlas Porque si no Bueno Como decíamos El tema de estas fotos Y estas cámaras Las tirás a la calle Porque estás haciendo lugar Se murió no sé quién Y querés tirar todo Bueno Esa cámara Ya no la vas a ver nunca más en tu vida Y perdiste una antigüedad única Irrepetible Y la estás tirando en la calle Como si fuera basura Entonces pasa el dandy Y se la lleva Después tenés que llamarle Y pedir rescate Porque es así como funciona Gracias por acompañarme Acá Estuvo muy lindo Nos quedan dos medialunas Lo pueden seguir Las redes están apareciendo acá arriba De él Se va a estar sorteando Lo que sobra de acá Se van a sortear las dos medialunas Pero en el Instagram de él No en el mío Así que síganlo Y nos vemos pronto Porque todavía voy a hacer un video más De esta serie de bares notables De la ciudad de Buenos Aires Gracias por mirarme Bye A ver tu reloj Porque yo vine con este Que nada que ver No lo traje ¿No trajiste tu reloj? ¡Oh!